Música Cuando vemos un objeto, percibimos su forma, su tamaño, su color y su textura. Estas características nos permiten diferenciar unos objetos de otros. La textura es, por tanto, una cualidad de los objetos. Al igual que el tamaño, la forma o el color. El término textura hace referencia al acabado que tiene la superficie de cualquier objeto. Podemos clasificar las texturas de los objetos según su origen, en naturales o artificiales. Veamos primero las texturas naturales. Las texturas naturales son las propias de la parte exterior de los seres vivos o inertes que existen en la naturaleza. En cambio, las texturas artificiales están presentes en los objetos que el ser humano fabrica o produce. El acabado superficial de estos objetos suele estar relacionado con su utilidad. Además, en muchas ocasiones, las texturas artificiales tratan de imitar texturas naturales con una finalidad puramente decorativa. Por su propia naturaleza, las texturas se perciben, sobre todo, a través del tacto. Sin embargo, también la vista puede proporcionar información sobre texturas. Hablamos entonces de dos clases de textura según el sentido por el que se perciben. Las texturas táctiles y las visuales. Vamos primero con las táctiles. Las texturas táctiles son aquellas que se perciben básicamente por el tacto. Aparecen generalmente en tres dimensiones, es decir, que generan cierto volumen y también dependen del material con el que están hechos. Las texturas son capaces de transmitir sensaciones y por eso los artistas las han utilizado como modos de expresión. Un buen ejemplo de su uso es el trabajo de los escultores, ya que a partir del mármol, el bronce o la madera, obtienen superficies tratadas de forma diferente que dotan de mayor expresividad a sus producciones. En cambio, las texturas visuales son las que se perciben a través del sentido de la vista. No tienen relieve y solo lo imitan, por lo tanto, son bidimensionales. Estas texturas persiguen diferentes objetivos, imitar materiales, comunicar información o bien decorar y dar un carácter particular a los objetos. Recuerda suscribirte si te ha gustado, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También podrás encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.